Todos los jueves de 8 a 9 La opinión de las y los jóvenes Buenas noches Bienvenidos a la Casa de la Constitución CCC Televisión a este su programa Diálogo Democrático en una nueva edición Esta noche tengo como invitado al doctor Álvaro Castañeda magistrado del Ministerio Público con maestrías en Ciencias Políticas con curso de especialización en ESAN sobre las teorías políticas y con él voy a conversar a raíz de la reciente visita del profesor Francis Fukuyama a una conferencia invitado por ESAN sobre este tema Francis, el enfoque de Francis Fukuyama a raíz de sus últimos libros el profesor Francis Fukuyama Bienvenido doctor Álvaro Castañeda Buenas noches Un gusto Un gusto en tenerlo acá en la televisión y espero y tengo fe de que este diálogo sea muy fructífero para todos para esclarecer algunas líneas de pensamiento ¿Quién es Francis Fukuyama doctor? ¿Quién es este hombre que causa tanta polémica y que dice tantas cosas que realmente marcan una pauta para no solamente políticos sino también para la clase empresarial? ¿Quién es el profesor Francis Fukuyama? El profesor Francis Fukuyama se le puede catalogar de distintas perspectivas él tiene formación filosófica es un filósofo se ha especializado en la teoría política pero también en algunos textos se le menciona como cientista social él tiene formación en Harvard y en la Universidad de Yale en Estados Unidos él es de origen japonés pero se ha formado académicamente en los Estados Unidos y definitivamente salta por así decir a la fama a raíz de sus planteamientos primero en un artículo pequeño que se publicó en el verano del año 89 ¿no es cierto? en relación al fin de la historia paulatinamente como consecuencia de los sucesos históricos que se fueron dando con posterioridad y el impacto que tuvo este artículo ya escribió una obra en el año 92 donde desarrolla de manera más amplia sus tesis en su obra El fin de la historia y El último hombre inclusive el título tiene una reigambre de orden nichano de Nietzsche porque el término El último hombre en realidad es un término que emerge de las obras de Federico Nietzsche que propone El superhombre entonces podemos grosso modo como decir que se trata de un cientista social un científico social de un analista político actualmente está catalogado como uno de los analistas políticos o teóricos políticos más importantes ¿no? del mundo y en realidad es muy grato siempre escuchar sus ponencias algunas y después bueno obviamente analizar sus tesis algunas un tanto polémicas con las cuales eventualmente no podemos disentir pero nadie puede negarle digamos la originalidad en algunas ideas y en realidad la invitación a la reflexión permanente ¿no? Francisco Cuyama Siendo un teórico en esa inmensa magnitud que usted lo describe tan claramente no ha estado alejado tampoco de la política porque ha podido combinar cosa que cualidad muy rara en muchos teóricos de no combinar con el accionar político ha formado parte del gabinete de asesores de algunos de los últimos presidentes y es un consultor permanente del departamento de Estado de los Estados Unidos ¿es político también Francisco Cuyama en esa línea de concepciones teóricas filosóficas que usted señala y atreviéndome a hacerle una pregunta ¿es que Liano también Fukuyama doctor Catañera? Claro, claro sí interesantes en realidad estas preguntas es que depende de cómo tomemos el concepto político mire yo creo que político era Bush ¿no? o sea me refiero aunque puede disentir en realidad en relación a esto porque no hay verdades absolutas en relación a este tema estamos aproximándonos digamos al análisis Bush el político el padre durante su gobierno pues fue convocado él en el gobierno de Bush padre para ¿no? al Consejo de Seguridad ¿no es cierto? Departamento de Estado de los Estados Unidos y definitivamente como teórico como analista político pues puede ser un consejero puede dar orientaciones ¿no? pero más que político activo lo veo más como un consejero ¿no? en la tradición digamos antigua digamos como el ¿no es cierto? el consejero del príncipe ¿no? o del 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 monarca ¿no? o eventualmente el presidente en este caso ya un contexto mucho más moderno ¿no? claro ahí podríamos tener perspectivas tal vez diferentes ¿no? o sea yo lo veo más como un consejero político que como un político propiamente ¿no? claro definitivamente el nuevo contexto mundial luego de la caída del muro de Berlín y luego del digamos de la pedestróica de la caída del régimen soviético ese nuevo orden mundial ese nuevo panorama requería digamos de repente una teorización en particular y además también en el nuevo rol que iba a cumplir los Estados Unidos en un mundo prácticamente algunos lo llamamos ¿no? unipolar otros hablan multipolar pero en la línea de soviado podemos llamarlo ¿no? básicamente unipolar donde el gran hegemón de Estados Unidos entonces de alguna forma necesitaba un discurso de poder creo yo que Fukuyama de alguna forma construye ese discurso ¿no es cierto? que encaja perfectamente en el rol que cumplía los Estados Unidos en ese momento entonces resumiendo diríamos claro yo lo veo más como un consejero político que como un político activo ¿no? el político era el presidente Bush digamos y todo su equipo pero pero él básicamente como un consejero como un analista como un alguien que está percibiendo como cuál es el devenir digamos de los acontecimientos históricos los escenarios digamos a nivel del mundo eso de un lado y básicamente su intervención era más de orden analítica como un consejero ¿no? yo lo veo más o menos así no como un político activo en relación a la segunda pregunta que usted me hizo definitivamente él tiene una gran influencia de Hegel ¿no es cierto? una gran influencia y él mismo en sus obras en todas sus obras fundamentalmente en el fin de la historia del último hombre pues reconoce su deuda con Hegel con Kant ¿no es cierto? con el hijo Marx con el hijo Marx y con un tal con un filósofo Alexander Kogbe Kogbe entonces que tiene mucha influencia en sus conceptos que él desarrolla efectivamente claro la relación sobre todo Kogbe tiene algunos trabajos publicados en la historia de Pleiades sobre el amo y el esclavo ¿no? o sea también discípulo de Hegel un hegeliano entonces de hecho que él desarrolla inclusive las tesis de Hegel y de Kogbe en principio inclusive la idea del fin de la historia pero antes de meternos al tema que esta nos lleva siempre enojarla claro sí son temas apasionantes definitivamente apasionantes ahorita entramos a eso doctor Castañeda gracias en su biografía se describe que él sus principales documentos su base teórica la desarrolla en las universidades de Princeton en los Estados Unidos él es un especialista era hasta antes de que publicara su primera obra fundamental él era un especialista en temas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que ya veía derrumbarse esa formación porque en las escuelas académicas en los Estados Unidos hay una tipología de formar en determinadas especialidades hay académicos que tienen formación en los Estados asiáticos en los Estados musulmanes para América Latina en el caso del profesor Fukuyama él él desarrolló mucho la estudió mucho el tema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y fue un apasionado de de cómo esa cúspide de lo que fue el poderío ruso comenzó a derrumbarse y sucedió lo que parecía que nunca iba a suceder y se cayó el mundo soviético y como efecto dominó se vino abajo el mundo de Berlín se vinieron abajo las Repúblicas Socialistas del Este y el mundo de la noche a la mañana pasamos a otro esquema él podríamos decir que es un teórico que su base inicial nace en el estudio su visión nace en ese estudio que él tiene del mundo de la Unión de la República Socialista Soviética que dicen subiógrafos claro mire como cientista político él tuvo un gran interés de analizar fundamentalmente lo que sucedía en la en la ex Unión Soviética ¿no es cierto? definitivamente sus teorías sus teorías prácticamente parten de las conclusiones que él que él saca de ese estudio profundo digamos de esa realidad política paulatinamente iremos desarrollando algunos conceptos ¿no? en el sentido de que y esto en realidad si bien es cierto él ya lo delinea también ya habían trabajos previos previos que él obviamente no he podido verificar que lo cite no lo cita pero por lo que Karl Popper en su historia del historicismo más o menos también delineaba digamos una situación crítica en relación a esos modelos ¿no? otro autor por ejemplo de corte liberal también ¿no? pero de Cogebe sí es un discípulo bastante adelantado y después en este caso estamos hablando por ejemplo del mismo Ludwig von Mises en teoría de historia ¿no? y así o sea ya se estaban delineando situaciones en las cuales evidenciaban que esa realidad ese modelo pues iba a fracasar ¿no? ¿por qué en el caso de Fukuyama digamos toma gran dimensión porque actualiza un poco todos esos conceptos y y justo los acontecimientos históricos le van dando la razón de alguna forma ¿no es cierto? como dice el muro de Berlín la calle de la Unión Soviética y la perestroika y todo eso entonces de hecho que las tesis de Fukuyama pues por lo menos en la década del 90 tuvieron un gran impacto ¿no es cierto? un gran impacto ¿no es cierto? de hecho yendo directamente a su pregunta definitivamente la ¿no? gran parte de sus conclusiones parten del análisis de esa realidad de la Unión Soviética ¿no es cierto? lo que estaba sucediendo en Europa y fundamentalmente en Europa del Este ¿no? él fue el hombre podríamos decir que construyó las nuevas concepciones a partir del cambio del mundo de esa bipolaridad podríamos decir que él ha sido uno de los constructores de las teorías modernas de las concepciones liberales después de la caída del muro de Berlín y de la caída del mundo soviético mi lectura claro mi lectura es que creo que reactualiza el discurso de la democracia liberal ¿no es cierto? reactualiza el discurso de la democracia liberal pero no conocemos doctor Castañeda algunas referencias sobre las cuales él puede decir yo sustento estas concepciones de algunos autores o teóricos políticos norteamericanos porque por lo menos en sus escritos en sus teorías él no se refiere a ningún este teórico predecesor a él en estas concepciones de algún norteamericano o existe alguna doctor yo también rastreando no he podido encontrar en realidad su formación filosófica es muy profunda ¿no? entonces ¿qué pasa? Pablo en sus textos él es un filósofo político es un filósofo entonces definitivamente gran parte de su construcción teórica no parte por pensadores que lo han presidido en los Estados Unidos sino parte básicamente de pensadores europeos estoy hablando por ejemplo de Kant Hegel Nietzsche mismo ¿no? John Locke algunos planteamientos de John Locke ¿no? Hobbes o sea toma algunos digamos aspectos analiza los planteamientos de Hobbes John Locke en su segundo tratado de gobierno civil Hobbes en su Leviatán etcétera Juan Jacobo Rousseau ¿no es cierto? con la la visión sobre digamos sobre la soberanía sobre la bien popular etcétera ¿no es cierto? Montesquieu etcétera o sea parte digamos de filósofos más de orden de filósofos europeos creo que su formación es más en la teoría política del mundo antiguo también Aristóteles Platón toma bastante referencia al mundo antiguo también entonces yo creo que él toma esos aportes y básicamente ya desde una perspectiva moderna ¿no es cierto? en un contexto digamos del siglo XX ¿no? vamos a hacer un pequeño corte bueno él reactualiza las tesis reactualiza digamos le da un nuevo ropaje a las teorías de corte liberal o sea si me dijeran en qué modelo a qué modelo digamos se escribe a qué escuela o a qué modelo político definitivamente un modelo de corte liberal ¿no? ahí está centrado entonces las bases de liberalismo pues están en Europa correcto vamos a hacer un pequeño corte y vamos a entrar en la segunda parte excelente a hablar justamente sobre la teoría ideológica el pensamiento filosófico de Francisco Puyama excelente volvemos secretario general del consejo regional de la juventud Cajamarca mis saludos a la casa de la constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país me llamo Melissa Hilario Medina vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa fe y alegría número 12 gracias a la casa de la constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta de la ciudad y de la ciudad de la ciudad de la ciudad y al menos soy Manuel Chogelaba Winshot soy del departamento de Huancabelica en este caso vengo representando al consejo provincial de la juventud de Huancabelica de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al Partido Político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Marino Quintez Saenz, vengo del Departamento Huancabelica en representación a la Asociación de Estudiantes de Anjapa. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Un saludo a la Casa de la Constitución. Bien, aquí estamos conversando con el doctor Álvaro Castañeda sobre el profesor Francis Fukuyama. Bueno, es inevitable, doctor, preguntar y decir, y hace un momento justamente le hacía la pregunta si Fukuyama es hegeliano, y lo decía porque resulta, en mi caso, resulta una cosa que llama a pensar y a revisar las concepciones que uno tiene, ¿cómo así si los teóricos marxistas, Marx, Lenin, beben de la fuente hegeliana para sustentar los conceptos marxistas, el materialismo histórico, el materialismo de Lenin y todo el desarrollo de las concepciones marxistas? ¿Cómo así tenemos el otro lado en que el profesor Fukuyama recoge las concepciones hegelianas para sustentar la teoría de su pensamiento liberal? ¿Es tan inmenso el aporte de Hegel al desarrollo de la filosofía, al desarrollo de las nuevas concepciones ideológicas, doctor? ¿Cómo así? Definitivamente Hegel, estamos hablando de un gigante de la filosofía universal, ¿no es cierto? Marcó mucho, mucho el pensamiento europeo del siglo XIX y también del siglo XX, ¿no? El planteamiento del fin de la historia, por ejemplo, en Hegel, partía de la idea de que ya con las revoluciones burguesas, principalmente con la revolución francesa de 1789, se había logrado llegar a un nivel de desarrollo, digamos, en el campo de las ideas, digamos, desarrollo sociopolítico, etcétera, que implicaba ya el fin de la historia, ¿no es cierto? Esta tesis lo retoma precisamente Francis Fukuyama, ¿no? En cambio, en la percepción de los hegelianos de izquierda, ahí está Marx, consideran que esto no es así, en realidad que la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no es cierto? Y esa lucha de clases no persistía, porque el nuevo modelo social que surge luego de la revolución francesa, ese nuevo orden social que emerge, esto es la sociedad, es la corte liberal, la sociedad capitalista, burguesa, como se le quiera llamar, no había resuelto las contradicciones internas, ¿no? Y Marx mismo plantea de que llevaban en su seno la semilla de su autodestrucción, ¿no es cierto? Por eso, desde la perspectiva marxista, pues obviamente esas contradicciones estaban ahí, ¿no es cierto? Y esas contradicciones precisamente iban a generar que esta sociedad, digamos, perezca, ¿no es cierto? Transita hasta un nuevo modelo social, digamos, un modelo socialista y eventualmente un modelo comunista. Un fin de la historia marxista. También, o sea, también, o sea, tanto Hegel, y lo dice el mismo Fukuyama, ¿no? Hegel plantea un fin de la historia. Nunca lo dijo, pero es un fin de la historia. Marx también plantea un fin de la historia, porque prácticamente el modelo comunista vendría, pues, ¿no? Digamos, el comunismo científico vendría a ser una sociedad ideal, utópica, ¿no es cierto? Digamos, el paraíso en la tierra, ¿no? Sería el paraíso en la tierra donde se superen las contradicciones internas y esa sociedad sea una sociedad, pues, ya estable, ¿no? Digamos, donde se hayan resuelto las contradicciones. Por lo tanto, el comunismo científico vendría a ser un estadio de la humanidad en que al resolverse las contradicciones estaríamos también ante un fin de la historia. Entonces, la idea del fin de la historia, claro, en Hegel partía de una situación posterior, digamos, a la Revolución Francesa, digamos, con las monarquías constitucionales, por así decir, y en cambio, y eventualmente con el modelo liberal. Eso podría haber sido para Hegel el fin de la historia. Para Hegel era eso. La caída del mundo federal, la caída de la monarquía, la instalación del modelo liberal, ¿no es cierto? La instalación del modelo liberal. Después de la Revolución Neutral. Después de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Inclusive, por eso, Hegel, en algún momento cuando ve a Napoleón y Napoleón expande, digamos, las ideas de la Revolución Francesa, él dice, ¿quién es Napoleón? Bueno, dice, es la razón montada a caballo, dice, ¿no? Es la razón montada a caballo. Entonces, de alguna forma, la evolución del pensamiento. Él hace referencia al espíritu, ¿no? El espíritu, digamos, en su desenvolvimiento, desarrollo cultural, etcétera, de alguna forma, ha logrado el máximo esplendor en Europa, principalmente en Alemania, post-Revolución Francesa. Por lo tanto, ese modelo sociopolítico es el fin de la historia. En cambio, en el planteamiento marxista, digamos que esas contradicciones siguen ahí, continúa la lucha de clases, esa lucha de clases es el motor de historia, y esa nueva sociedad que surge después de la Revolución Francesa, este es el modelo, digamos, de sociedad liberal, de sociedad capitalista o burguesa, de alguna forma, entra en contradicciones por la lucha, ¿no es cierto?, interna. Esto es entre los dueños de medio de producción y los trabajadores, los obreros o los proletarios. Por lo tanto, prácticamente ahí, en el manifiesto comunista, lanza un postulador también que, bajo una lectura atenta, evidencia, digamos, el planteamiento del fin de la historia, ¿no? Definitivamente, sí, ambos plantean el fin de la historia. Bien, entonces, sobre la base de esa filosofía hegeliana, solamente podríamos decir que la diferencia radica en que el profesor Fukuyama desarrolla el modelo del estadio, de los estadios de la sociedad, a raíz de su concepción del nuevo mundo americano, de cómo se ha ido desarrollando el nuevo mundo americano, porque, como se ha dicho, para los europeos, llegar al mundo americano fue la conquista, pero para quienes desarrollaban los propios procesos históricos en este mundo, era una invasión que venía de fuera, con nuevas ideas, pero el desarrollo y el estadio de las sociedades depende de qué punto se le mire. Entonces, el profesor Fukuyama desarrolla sus concepciones del fin de la historia sobre la base de ese modelo, de mirarlo desde dentro de los Estados Unidos, de este mundo, de esta parte del continente, o es su estudio de cómo ha simplemente desarrollado y ha caído el mundo soviético, en este caso. En principio, vamos a señalar algunos puntos. A veces, y justo el mismo Fukuyama señala esto, a veces hacemos referencia mucho, y eso al señalar sobre todo el planteamiento de Hegel, dice que llegó al fin de la historia, se llega al fin de la historia luego de la Revolución Francesa, 1789. En cambio, el planteamiento de Fukuyama dice, se olvida un tema fundamental, la Revolución de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos estamos hablando de 1776, años antes de la Revolución Francesa. O sea, me refiero, ya ahí se habían postulado inclusive los nuevos lineamientos del nuevo modelo de sociedad. Claro, o sea, se da cuenta. Entonces, más bien los franceses también bebieron del influjo, digamos, de los mentores de la independencia norteamericana. No es casual que de pronto Benjamín Franklin haya viajado a Francia, haya sido embajador en Francia, etc. Y así. Y muchos franceses también participaron en la independencia norteamericana, y luego fueron para allá. Entonces, definitivamente tenemos, por un lado, la independencia de los Estados Unidos, 1776, la Revolución Francesa de 1789, etc. Hay un nuevo modelo de sociedad, un modelo de sociedad ya de corte liberal, pero hay que entender que ese modelo de sociedad liberal también a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. De hecho, no es el modelo liberal, no es lo mismo el modelo liberal, digamos, del siglo XVIII, ¿no es cierto?, del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, definitivamente en ese proceso evolutivo, el nuevo discurso, digamos, del modelo liberal, el nuevo discurso del modelo liberal, claro, me refiero, el nuevo ropaje del modelo liberal, digamos, un discurso ya refinado, último, por así decirlo, es el que plantea nuestro autor, en este caso Fukuyama, pero va en esa misma línea, esto es, acentúa, morigera algunos aspectos de la filosofía liberal del siglo XVIII para adelante. Digamos, el Estado también liberal, el modelo Estado liberal, ¿no es cierto?, del siglo XVIII se va morigerando, y el nuevo orden mundial, luego de la caída del Muro de Berlín, luego de la caída del régimen soviético, ¿no?, es totalmente diferente, ya es un, digamos, un modelo liberal, digamos, mucho más actualizado, con un nuevo ropaje, con nuevos aditamentos, entonces, yo lo veo así como, digamos, el discurso último de la filosofía liberal, de la democracia liberal. Y hay un tema también fundamental, que me supongo que lo desarrollamos en su momento, que es el siguiente, miren, ¿por qué Fukuyama plantea el fin de la historia? Porque dice, oye, la democracia liberal, después de la Revolución Norteamericana, después de la Revolución Francesa, se genera un nuevo panorama en el mundo, un nuevo modelo social. Ese modelo social ha tenido también conflictos internos, ha tenido conflictos, y han surgido, por así decir, modelos que lo han querido destruir. ¿Cuáles vendrían a ser esos modelos? De alguna forma, también, digamos, los modelos, digamos, antiguos que fueron derrotados, digamos, las monarquías, ¿no es cierto?, con nuevos ropajes que hicieron instaurar, pero bueno, han sido derrotados. Segundo. Los modelos nacionalistas y los modelos religiosos. El segundo modelo, digamos, en el siglo XX, básicamente, ya digamos, podemos decir, los grandes opositores, por así decir, ideológicos, que le quisieron hackear, digamos, y le quisieron destruir el modelo. Bueno, tenemos los modelos nacionalistas, ultranacionalistas, tenemos el franquismo en Fran, el franquismo en España, ¿no es cierto?, el fascismo italiano, y el nazismo, fundamentalmente, ¿no es cierto?, alemán. Eso por un lado. Pero por otro lado, también tenemos... Pero... Tenemos el modelo... No, no, no vayamos todavía, doctor. No vayamos, porque es tan apasionante este tema, ¿verdad? No, no vayamos, ¿no? Porque yo, este... Hace un momento usted mencionaba el aporte de la independencia americana, que un poco... Yo lo veo y lo vuelvo a ver, esta, una película con Mel Gibson, si no me recuerdo, de la... De este actor donde... No me acuerdo el nombre de la película esta, doctor. ¿Patriota? Es patriota. De la lucha... De los patriotas, pues, este... Norteamericanos. Cuando en Europa se debatía, se caía, pues, la grande monarquía, pero aún, este... La monarquía francesa se intentaba mantener... O sea, ya se hablaba de un... Esa película patriota refleja el pensamiento, el nuevo pensamiento liberal que surgía en el continente americano y que son un poco el embrión de estas ideas. No es su concepción de grandes concepciones teóricas, pero era el pensamiento patriota que surgía en los Estados Unidos. Eso le dio una identidad propia. Esas guerras independentistas le dieron una identidad propia a la construcción de estas ideas, como la que después modernamente trae Fukuyama... ¿Porto que a señalar? Buena parte, digamos, de los padres de la independencia norteamericana también se habían empapado en las ideas de avanzada de Europa. ¿No es cierto? Y definitivamente, de esa perspectiva, el modelo, en principio, el modelo monárquico ya no era un, digamos, viable. ¿No es cierto? Segundo, de que también surgió la necesidad, digamos, de romper vínculos con, en este caso, con la metrópoli, en este caso, Inglaterra. ¿No es cierto? Otro dato. También parten... Ellos se empapan, digamos, en filosofía francesa, en filosofía inglesa, ya previamente en relación, por ejemplo, al tema de soberanía del pueblo. ¿No? O sea, no es soberano el monarca, si el soberano es el pueblo. Soberano es el pueblo. Digamos, de que los hombres son iguales, etcétera. ¿No es cierto? De que hay necesidad de romper... Llega un determinado momento en que los pueblos tienen que romper ese vínculo cuando ese vínculo lo somete, lo sojuzga, y etcétera. de derechos consustanciales, ¿no es cierto? Y hay también toda la filosofía de Dios naturaliza, etcétera. Es que también el mundo no está aislado. Estamos hablando de un mundo también globalizado, ¿no es cierto? Desde antes, no estamos hablando de un mundo globalizado actualmente, sino desde antes estábamos globalizados. Por lo tanto, las ideas también circulaban, las ideas avanzadas son las que... ¿Podría haber sido para ellos el fin de la historia en ese momento en los teóricos que avizoraban en el nuevo mundo la libertad del continente americano? Definitivamente, digamos, estaban con las ideas de avanzada y no sé si reflexionaron si estaban ante el fin de la historia. De repente no llegaron a ese nivel de reflexión, simplemente consideraron que ese nuevo modelo político era inmensamente superior al modelo antiguo. ¿Por qué? Porque el modelo antiguo era un modelo de castas, un modelo estamental, vertical, arbitrario, donde no había igualdad, no había libertad. Entonces, las ideas de igualdad, libertad, fraternidad, todas esas ideas también ya estaban plasmadas. Digamos, estaban circulando en Europa, se plasman, digamos, en este acontecimiento histórico en la independencia de Estados Unidos y con mayor esplendor y plenitud, definitivamente, con mayor esplendor y con mayor trascendencia histórica, digamos, porque remece todas las estructuras del viejo esquema con la Revolución Francesa. Por eso se habla mucho de la Revolución Francesa, pero no se habla de la Revolución Norteamericana. Y otro dato, tampoco no se habla mucho de la Revolución Inglesa, a veces se olvida la Revolución Inglesa. Estamos hablando de la obra de Cromwell en Inglaterra, de la caída de Carlos I, cuando lo vuelan a la cabeza, de Juan Sin Tierra, de la declaración de la Carta Magna de la Carta Magna de 1215. O sea, estamos hablando, mire, cómo retrocedemos en la historia a 1215. Es que es inevitable. Cómo ya, ya de alguna forma en el mundo se estaban dando ciertos acontecimientos que perfilaban, perfilaban, digamos, el advenimiento de un nuevo modelo, de una nueva sociedad. Esto se dio y de esa perspectiva surge este nuevo modelo, una nueva sociedad. Y bueno, de repente ellos no fueron conscientes, no lo teorizaron en el sentido de que estábamos ante el fin de la historia. Quien lo menciona es Hegel, sí, Hegel en Europa, en Alemania. Y luego ya en el siglo XX y en lo que va de este periodo ya Fukuyama. Claro, ya ha habido críticos que ya, pero si al igual que ese modelo cayó, surge este modelo y puede surgir un nuevo modelo, pero el mismo Fukuyama dice no, pero los nuevos modelos que se plantearon como alternativas frente a este modelo han fracasado y por lo tanto la democracia liberal se ha impuesto con las morigeraciones, con las adecuaciones a los nuevos tiempos pero ha demostrado que en realidad está vigente, ¿no? Y miren, nos guste o no nos guste algo de cierto tiene, ¿no? O sea, ha logrado sobrevivir y se mantiene y actualmente en el mundo los modelos democráticos se están extendiendo pese a veces a ciertos retrocesos en algunos sectores, pero, por ejemplo, si vemos América Latina y Mario Barajillosa, por ejemplo, en algunos discursos siempre lo mencionan, en sus artículos, nos vemos, haciendo, él dice, haciendo las sumas y las restas, vemos que ahí creo que un avance hacia los modelos más de orden democrático, ¿no? Ahora en su momento veremos si es que esto está dando los frutos. Ahora vamos a entrar al momento actual después de la pausa que inevitablemente es en la televisión, mi estimado doctor. Así es. Listo. Vamos a la pausa. Mi nombre es Choquimango Tenga Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Me llamo Melisa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Manuel Chocelaba Winchot, soy del departamento de Huancabelica, en este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancabelica. De la misma forma saludar a la Casa de la Constitución por esta participación en la cual está apoyando a todos los jóvenes del país y así mismo a CONADES. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al Partido Político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancabelica en representación a la Asociación de Estudiantes de Anjapa. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización U-Talem y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, doctor Castañeda, es inmenso pues hablar de las teorías, de las concepciones filosóficas que marcan las concepciones políticas, es apasionante, pero la televisión nos obliga a aterrizar un poco y tenemos que aterrizar un poco procediendo. ¿Quién es Francis Fukuyama, no? Francis Fukuyama escribe su primera obra el año 92, El fin de la historia y el último hombre. No sé si lo tenemos en El fin de la historia y el último hombre. Sí. ¿No? Es su obra inicial, su obra que marca el inicio de sus concepciones teóricas, luego del año 98 desarrolla su obra Confianza, Confianza, el año 98, el año 2000 le aporta con la gran ruptura, la gran ruptura. El año 2002 el fin del hombre. El año 2004 la construcción del Estado. El año 2007 América en la encrucijada. Y el último aporte que hace el profesor Francis Fukuyama es orden político que todavía no está traducido al español, que es su obra más última de gran actualidad que analiza el mundo de hoy. Vamos a introducirnos pues a las concepciones desarrolladas por el profesor Francis Fukuyama. ¿Qué desarrolla el profesor Fukuyama en esta su obra inicial, El fin de la historia, tomando en consideración, doctor, que esta fue una obra escrita hace 25 años. Se caía, el mundo cambiaba, se caía el muro de Berlín, se cambiaba la geopolítica, Rusia terminaba el periodo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Entrábamos a la era Gorbachov, el mundo cambiaba, se acababa el comunismo y entonces ¿qué quedaba? Esas concepciones de un mundo cambiante fueron desarrolladas con esa nueva visión por el profesor Fukuyama, ¿qué es el fin de la historia en Francis Fukuyama, doctor Catañera? Como le había mencionado, bueno, se ha hecho un recuento de la producción bibliográfica de Fukuyama y vamos a señalar que hay una línea que se mantiene en el tiempo, con algunas morigeraciones que vamos a precisar también. Habíamos señalado de que ya el año 1989 él ya había escrito un artículo previo, ¿no es cierto? Que luego pues consolida en una obra ya mucho más detallada que estamos hablando del fin de la historia y el último obra del año 92. ahí justo él analiza el panorama mundial y evalúa la situación mundial y fundamentalmente europea, ¿no? Europea, en la que por un lado habían caído los regímenes totalitarios, segundo, digamos, los modelos digamos, nacionalistas, etcétera. Segundo, estaba, ¿no? Caía el muro de Berlín y también el imperio soviético pues iba desmoronando, ¿no es cierto? Con la pereztroya, etcétera. Con la llegada de Mikhail Gorbachev al poder, o sea, la década de los 80 prácticamente significó pues la caída de, digamos, de ese régimen, la caída del imperio soviético, un nuevo escenario, un nuevo contexto internacional, ¿cierto? En ese escenario pues él, como hemos señalado hace unos momentos, él observa de que la democracia liberal con todos los defectos que pueda tener había salido victoriosa, digamos, había salido robustecida y se consolidaba, se expandía también, ¿no es cierto? Él considera que esta situación pone en evidencia una, ¿no? Una situación que podemos calificar como el fin de la historia, ¿por qué? Porque desde su perspectiva también siguiendo a Hegel y a Alexander con Hegel, ¿no es cierto? Se habían superado las contradicciones internas, no era como planteaba Marx, ¿no es cierto? En el planteamiento de Marx hay contradicciones internas y esa lucha de clases es la que va, va, digamos, generar el cambio de los escenarios, de las sociedades, etcétera. Más bien, hay un tema que vamos a desarrollar con más amplitud, espero que el tiempo no se alcance, en relación al tema del nuevo motor de la historia o del motor de la historia que descubre él. ¿Cuál es el motor de la historia según él? No es la lucha de clases. El motor de la historia ¿cuál es? Es la búsqueda de reconocimiento y eso lo toma de Hegel. Entonces, ¿el temis, doctor? ¿Temis? El temis, claro. ¿Tan importante es el temis, doctor? Esto lo toma de los planteamientos inclusive de Platón, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, que desde esa perspectiva dicen, o sea, la búsqueda del reconocimiento es el motor de la historia. Por lo tanto, dicen, a lo largo de la historia el hombre estaba buscando reconocimiento pero los modelos sociopolíticos anteriores no consolidaban, no permitían, digamos, ese reconocimiento pleno del hombre. ¿Cuál es el modelo sociopolítico que, digamos, posibilita la consolidación del reconocimiento, ¿no es cierto? En el planteamiento de... Me corrijo, doctor, el timos. Timos, efectivamente, timos. Timos en... ¿no? Claro, además del deseo, del deseo, ¿no es cierto? En el planteamiento platónico, ¿no? Del deseo, por un lado, de la razón, ¿no es cierto? El timos en relación al valor, al coraje, ¿no es cierto? Son tres aspectos, digamos que... ¿Tanto peso tiene el timo, doctor? De hecho, definitivamente, ¿no? Porque, justo, en realidad, podemos analizar de distintas perspectivas, pero miren, el tema es muy apasionante. Creo que eso lo vemos totalmente, continuamente. Hace poco, cuando uno falleció, falleció Miguel Ángel Cornejo. Y dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con esto? Sí tiene que ver, ¿por qué? En una conferencia decía lo siguiente, mostraba su reloj y tenía un reloj Rolex, que le había costado, creo que 500 mil dólares. ¿Por qué? En Japón te podemos fabricar, o en China te podemos fabricar un reloj que te da en dos dólares. Yo le digo, ambos relojes te dan la hora. Ambos relojes tienen la misma eficacia en darte la hora. ¿Por qué un hombre, en vez de gastar dos dólares, gasta 500 mil dólares en poner su reloj Rolex? ¿Por qué? Por reconocimiento. Por reconocimiento. ¿Se cuenta? Entonces, mire, en realidad, lo que él decía, a mí me cuesta 500 mil dólares, decía, dar la hora. Que sería el mismo concepto por lo cual los jóvenes quieren estar con un celular de última generación, por reconocimiento. Los nuevos consumistas también actualmente están en eso. ¿Por qué pueblo una zapatilla de marca frente a otros? Eso es el consumismo liberante, los conceptos liberales, el consumismo que lo desarrolla... También desarrolla el consumismo y los peligros del consumismo también. Los peligros del consumismo. Claro. O sea, definitivamente no. O sea, de hecho, ¿por qué de pronto, no sé, a lo largo de la historia, inclusive él mismo dice, ¿no? Hay gente que ha logrado, incluso ha expuesto su vida, porque precisamente por el tema del reconocimiento, ¿no? Entonces, la sociedad liberal post-caída del muro de Berlín, post-caída de los regímenes totalitarios en Europa, post-caída del régimen soviético, es una sociedad que sale victoria, ¿se acuerdan? Así decir, de ese escenario y en ese contexto, dice, no, este modelo social permite al hombre, digamos, el reconocimiento que tanto busca. Por lo tanto, al darle el reconocimiento que tanto busca, se superan las contradicciones y entonces, de alguna forma, la sociedad llega a un nivel de estabilidad. Quiero que se entienda, porque también, no es que ya el hombre se cruce de brazos y termine las cosas, no, la dinámica social continúa, pero, más o menos, creo que vislumbra el hecho de que ese modelo social liberal va a encontrar un nivel de perfección cada vez mayor, pero no estamos hablando de modelos alternativos frente a la humanidad liberal. Entonces, ese es el planteamiento, creo yo, que desarrolla, ¿no? O sea, por un lado, claro, tomando los postulados del mismo Platón, habla del deseo, de la razón y, de otro lado, ¿no es cierto?, el tema del valor, el coraje, el reconocimiento. Eso lo rescata, ¿no es cierto?, Hegel, y luego lo rescata, en este caso, Francis Fukuyama y, de esa perspectiva, digamos, ya no habría el motor de la historia, pues, ¿no? Y al no haber motor de la historia, pues, prácticamente la historia habría llegado a su fin, ¿no? Ese es el fin de la historia, el planteamiento de Francis Fukuyama, ¿no? Es, en la concepción de Francis Fukuyama, en el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin de las ideologías, definitivamente, yo creo que sí. ¿Se aventura a señalar que es el fin de la ideología o es una atribución no correcta que se le hace a él? Que lo que él quiere demostrar es el fin de las ideologías, porque al acabarse el mundo soviético, al acabarse el mundo socialista, entonces se acabó las ideologías y nos quedamos con un solo mundo. Como señala algunos teóricos que le objetan a él sus teorías que él lo que quiere probar es que se acabó el mundo soviético, se acabó el mundo socialista, entonces la consolidación del mundo liberal es la concepción del mundo democrático, dicen, pero de las concepciones liberales, del capitalismo liberal. En principio, debo dejar sentar posición respecto a ese tema. En principio, yo no soy defensor de Fukuyama, vamos explicando el planteamiento de Fukuyama, muy interesante, por lo demás, muy apasionante también, generan cierto interés en indagarlos, etc. Pero definitivamente, cuando hacemos referencia al fin de la historia, hacemos referencia a un concepto no de que cesan los acontecimientos históricos, sino de que cesa la producción ideológica de modelos alternativos, por así decirlo. Y desde esa perspectiva, el fin de la historia implicaría también el fin de las ideologías. ¿Por qué? Porque la consolidación, digamos, en el plano sociopolítico del modelo liberal, de una democracia liberal, implicaría, pues, que ya no haya un escenario posible de, digamos, de ideologías, por así decir, alternativas frente a ese escenario o frente a ese modelo. Sí, definitivamente, implicaría un fin también de las ideologías. ¿Ya no tendría sentido? Dos temas. En la obra, en esta obra fundamental, él dice que no le preocupan los nacionalismos porque los nacionalismos no tienen duración. Y luego señala también que tampoco le preocupa la influencia de las concepciones religiosas porque no tiene mayor peso para el desarrollo de las concepciones de las teorías democráticas, de las teorías políticas. Pero, ¿será tanto así, doctor? Cuando no estamos lejos que surjan las concepciones nacionalistas o transa, no estamos libres de eso. Y cuando hablamos de las concepciones religiosas, inevitablemente tenemos que trasladarnos al mundo islámico y hoy podemos comprobar el inmenso peso que significa para el mundo occidental y las concepciones que esos movimientos fundamentalistas no tienen una concepción ideológica, tienen una concepción religiosa, una interpretación religiosa sobre la cual basa su, entre comillas, concepciones políticas al revés de lo que nos sucede en el mundo occidental. Entonces, ¿cuánto de realismo hay en ese análisis del profesor Fukuyama al respecto? No se habría adelantado demasiado, obviamente, hace 25 años, él no avizoraba todavía lo que está pasando hoy en el mundo islámico, el Estado islámico y esa figura. Pero, rescatando un poquito lo que usted hablaba hace un momento sobre el reconocimiento y para que no se me escape la idea, todos hemos asistido asombrados a lo que parecía nunca se iba a dar en el mundo, se reabre el puente y se tiende en la mano los Estados Unidos con Cuba. ¿Eso es también el fin de la historia? ¿Ese mundo cambiante que termina? Entonces, esos elementos de la geopolítica mundial, el Estado islámico, Cuba, ¿cuánto coincide con las teorías iniciales sustentadas por Francis Fukuyama? Y que lo dice, lo amplía con mayor desarrollo en la construcción del Estado, ¿no? Yo creo, claro, miren, en realidad, las tesis de Fukuyama son muy interesantes y creo, creo yo, que en algún momento, digamos, genera un discurso de una democracia liberal ya, digamos, actual, como le dije, un nuevo discurso del poder y un discurso también legitimante del nuevo orden mundial y del papel que iba a cumplir los Estados Unidos en este nuevo orden mundial, ¿se acuerdan? Entonces, en ese contexto, definitivamente, el discurso de Fukuyama es un discurso que, más o menos, avizora un contexto en el cual, digamos, las tesis de Occidente, de alguna forma, dominan, dominan todo el escenario mundial. Esto es economía liberal, apertura democrática, etcétera. Entonces, ese nuevo modelo, de alguna manera, va a expandirse globalmente. En relación a los pequeños nacionalismos, no son un peligro, porque esos pequeños nacionalismos ¿no es cierto?, desaparecen. O finalmente, paulatinamente, se inician procesos democráticos y paulatinamente, esos modelos, digamos, nacionalistas, etcétera, van a perecer, ¿no? Definitivamente, me parece que, a la larga, eso podría darse, a la larga. Sin embargo, como usted mismo lo ha planteado, él, obviamente, estamos hablando del año 92, ¿no es cierto?, en el que perfila estas ideas. Pero el escenario mundial cambió totalmente ¿a raíz de qué? Bien rápido. A raíz del año, del 11 de septiembre, del año 2001, ¿no es cierto? Fukuyama salta a la luz a raíz de los planteamientos que da en este trabajo del año 89 y luego lo desarrolla en un libro. Pero hay otro autor que hay que también tomar en consideración para analizar los nuevos escenarios, ya no es Fukuyama, es Samuel P. Huntington. Samuel P. Huntington, Choque de Civilizaciones. Y justo ese trabajo de Samuel P. Huntington es del año 93. El año 93 ya, Samuel P. Huntington, a ver acá está, justo tengo el trabajo, estoy revisando. ¿Podemos verlo? Hay un trabajo. Acá está el, digamos, el pequeño trabajo que hace sobre eso. Si podemos verlo, producción. Un acercadito de cámara. Es el Choque de Civilizaciones. Luego esto también lo desarrolla un libro mucho más amplio, ¿no es cierto? Que también lo estamos estudiando. Choque de Civilizaciones. De alguna forma también ya hay un nuevo escenario, ahorita con el Estado Islámico y todo esto. El nuevo escenario, digamos, digamos, la explicación del nuevo escenario creo que se haría, digamos, a plenitud más partiendo ya de las tesis de Huntington, ¿no es cierto? Que las tesis propiamente Fukuyama. Fukuyama, cuando escribió ese libro, no pudo observar, digamos, con nitidez. Yo creo que él partió de una visión más y menos hegemonizante de Occidente respecto a todo el mundo y no se percató, digamos, tal vez con respecto a la fuerza que iban a tomar, digamos, los regímenes en Medio Oriente, ¿no es cierto? Sobre la base del fundamentalismo. Pero no olvidemos tampoco, doctor Castañeda, la inmensa presencia del gigante chino. Ah, claro. Él no lo llega a visorar. La inmensa presencia del mercado dominante de la China que siendo todo lo capitalista que podría ser en economía es un país comunista. Sí, pero en realidad él sigue en sus... ¿Qué pasa a mí? Como le digo, estamos analizando la primera hora, después se desarrolla otras horas también en la que más o menos perfila algunos aspectos, afina algunas cosas porque siempre una teoría siempre tiene que ir perfeccionándose en el tiempo, ¿cierto? Pero siempre abierto también a la polémica porque no estamos hablando de verdades absolutas, son aproximaciones pero muy, muy, muy interesantes, ¿no? En realidad lo que él más o menos indica en sus obras, no solamente en fin de fin, en las posteriores obras es lo siguiente, habla del capital social, por ejemplo, ¿cierto? En síntesis lo que él señala es que inclusive los modelos de orden autoritario, verticales, comunistas para adentro pero capitalistas para afuera como China en realidad finalmente van a iniciar procesos de democratización porque la expansión económica los va a llevar necesariamente eso. Creo que algo de razón tiene por qué. definitivamente por la próxima cuando me hace referencia por ejemplo a Cuba Cuba de la evolución El Castro está ya anciano su hermano está anciano ese modelo no funciona está, digamos, está cayéndose a pedazos con la aproximación con los Estados Unidos con el desarrollo tecnológico Es el fin de la historia es el fin de la historia cubana Definitivamente el modelo cubano yo creo que paulatinamente va a iniciar un proceso de democratización ya empezó el proceso de democratización ya empezó el proceso de democratización o sea, me refiero es lento definitivamente pero ya empezaron ¿por qué? Hay mayor apertura a la economía mundial están captando inversiones etcétera ¿se cuenta? Esos procesos digamos de desarrollo económico paulatinamente van a abrir procesos de democratización interna también y por lo tanto ¿qué va a pasar? Que esos regímenes tardan que temprano van a caer En China ya recordemos que también ha habido movilizaciones contra el régimen lo de Tiananmen por ejemplo ¿se cuenta? Sí, claro Entonces y otro dato ya en China hay enclaves también un joven solo frente a un tanque Hay enclaves industriales hay zonas digamos China es un país de más o menos de 1300 millones de habitantes en China como dice también ¿no es cierto? En cuentos chinos este periodista Oppenheimer hay más niños chinos estudiando inglés que en Estados Unidos entonces de hecho tendremos que hablar en una próxima entrevista mi estimado doctor sobre lo que es la filosofía y la política la geopolítica lo que es la China vamos allá a una última pausa excelente y luego doctor inevitablemente sí nos vamos a la última a la nos vamos a la pausa me dice producción que que ya estamos con lo se nos acabó los minutos doctor se nos fue la hora se nos fue la hora entonces no nos queda otra doctor que programar una una próxima visita suya para hacer una ronda especial sobre el tema específico de lo de San que nos quedó corto el tiempo mi estimado pues sí el tiempo se va volando son temas hay muchas cosas que se han quedado en el tintero pero espero que haya sido digamos haya sido importante para aproximarnos ¿no? a este a este pensador político importante al margen de que estemos de acuerdo o no definitivamente hay que estudiarlo hay que analizarlo y otro dato su producción ha ido ha ido siendo digamos continuada en el tiempo ha ido digamos afinando algunos conceptos y fundamentalmente creo yo que en el nuevo contexto analiza el tema del rol del estado que es fundamental ¿no? o sea de una tradición liberal clásica de repente donde se quiere un estado pequeñito a un estado que al margen del tamaño tiene que ser eficiente ¿no? el tema de tecnocracia el tema de meritocracia el tema de estado eficiente dos cosas concretas abusando dos minutos la conclusión de San de Fukuyama no se tolera la corrupción que no se tolera la corrupción y una buena administración de justicia ¿coincidiría conmigo de la exposición? de hecho necesitamos un estado moderno tenemos ahí la foto de repente con un último respiro mi estimado conductor de producción las fotos en San con el profesor Fukuyama el doctor Castañeda autografiando un libro confianza justo no y otra donde bueno tuve también el rato honor de poder compartir esa imagen con el profesor Fukuyama y entonces nos quedamos doctor para una próxima visita suya que siempre es grato para hablar específicamente sobre las últimas concepciones que ha desarrollado el profesor Fukuyama excelente bien amigos el tiempo nos ganó tremendamente y esperamos pues en la próxima edición abordar otro tema de interés y una próxima invitación al doctor Castañeda para seguir conversando sobre el tema final de Francisco Fukuyama muchas gracias buenas noches gracias mi nombre es Choquimango Tengal Héctor Andrés secretario general del consejo regional de la juventud Cajamarca mis saludos a la casa de la constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando la juventud de Lima y de todo el país